hola que tal nos encontramos con rodrigo gorda una vez más y obviamente bienvenido rodrigo hoy vamos a entrevistar no es ruta 94 pero muy pronto vamos a tener ruta 94 hoy hemos querido conversar con él y hemos hecho una especie de lo estoy tratando bien porque se merece tenemos que tenemos acá una pizza a ver miren cómo lo tratan gracias al lugar así que pueden venir a la calleja entre ustedes y yo creo que la calleja de chávez en esquina covina si lo invita tiene que por lo menos el motivo de la entrevista es justamente preguntar de rodrigo que el mundo del internet el mundo de la televisión está teniendo una evolución un impacto para una evolución claro el tema de los youtubers guau los youtubers muy conocidos hoy en día no los youtubers la gente que se graba con una cámara de teléfono celular y empieza a hablar y vamos a hablar de cómo se hace una pizza hay mucha gente que hace maquillaje y hay otra gente que hace el modelaje como por ejemplo si si puedes mirar un poquito la cámara el modelo 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 ahí está ahí está pedro él es el modelo de la comida de leble hay mucha gente que llama la atención rodrigo por ejemplo en internet vemos gente que llama la atención pero qué hace la gente para llamar la atención por ejemplo la gente hace de todo y hace cosas malas a veces para llamar la atención como un saludo ahorita me saco la ropa y voy a llamar la atención me voy a mirar la gente va a compartir el vídeo puede ser más que esta entrevista tenemos cinco mil seguidores y hay una gente que se desnuda por ejemplo y nos pasan 50.000 y 100.000 seguidores pero hoy en día queremos decir a los jóvenes que está bien que sean youtubers está bien que les gusten las cámaras pero que se cuiden porque porque acá viene el tema del peligro también es peligroso las redes sociales pueden ser un arma de doble filo por ejemplo los youtubers aquí en bolivia la gente se pregunta si ganan plata o no si ustedes saben si ganan plata o no una pregunta si la monetización en bolivia se está dando de hecho a ver no sé qué conocimiento tienen ya yo que sepa en bolivia los youtubers no ganan plata porque no ganan plata los youtubers es porque acá en bolivia no hay me entendí una tienda física no hay una institución como google como google por ahí que le dicen a uno no hay me entendí entonces youtube aquí en bolivia no le pagan a buscarse videos claro aunque le están pagando por este video no a mí el que me paga es otra persona pero no puedo hacerlo ok saben que hacen los youtubers se inscriben a canales de chile que es lo más cercano a la argentina a la argentina y canalizan todos los videos con una cuenta de ella que llegan a la plata con la plata hay network que se llaman network son como una especie de agencias de publicidad donde ellos todos los videos realizan claro y los youtubers se hacen conocidos y tiene más suscriptores que tiene más vista por ahí porque de eso se basa claro los suscriptores por ahí voy a hacerle una pregunta de rigor querido Rodrigo hay mucha gente que está cuestionando acerca de que tu programa fuera de serie quiere entrevistar a gente polémica a gente del espectáculo a gente artista pero tengo información extra y le di una información no es una fuente muy confiable y voy a corroborar hoy dice que ustedes están tras de maité flores para entrevistar es cierto eso señoras y señores atención es cierto eso están correteando la beige para entrevistar si no está viendo la beige y le queremos decir que la queremos tener no puede la queremos tener pero porque la queremos tener no puede porque es una gran cantante no a ver por qué quiere entrevistarla que talento bueno lo que pasa que la gente tiene mucho talento es que nosotros sabemos que tiene un par de unos atributos mentales pero más allá porque yo la veo como una joven empresaria joven empresaria joven empresaria una persona que se arriesga joven que vive de empresario no no joven empresario una persona que está luchando por sus sueños por ahí no sabemos realmente cómo va a hacer un plato no sabemos sabemos que es una gran cantante canta muy bien y me gusta yo soy fanático de ella fanático claro acá escucha su música danza dos patos y el pato hace cua 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 no no sabemos las canciones ya pero nos gusta su talento porque fuera de serie es un programa que abre la puerta para todo ok no nos interesa por ejemplo si ella aparte de eso hace otras cosas mal ok nos interesa que por ejemplo su talento sea mostrado ok entiendes entonces la queremos tener acá ok listo entonces señoras y señores muy pronto vamos a tenerla a la vez y yo fuera de serie fuera de serie vamos a tocar su alma ok no vamos a tocar no su alma su alma ok ok su alma tranquilo ok bueno hemos preparado una pizza una pizza para que te sirvas con la comida estoy a dieta no no importa no estoy a dieta esperen un rato por favor bueno una galletita es lo que consumo ya hace una semana te comiendo esto a una semana ya está rancio a una semana la tengo bueno enseguida venimos va a comer su galleta supuestamente y nos vemos a degustar de una deliciosa chica chao